Lo que merece, tranquilidad y confianza, la que necesitamos nosotros y ahora que tenemos este 46% tan bien ganado, a pulso, esperamos elevarlo siempre, uno, dos, tres puntos más, con el esfuerzo, con el profesionalismo y con la entrega total de todos los policías, de la Policía Nacional, de todos los peruanos. Me voy a un corte general, me voy a atrever a decirle que todavía no se vaya, por favor. Por favor, quédese conmigo unos minutos más, porque tras el corte, junto al teniente también, que todavía se quede enlazado, por favor, me ayuda producción, teniente, porque tenemos que hablar de la campaña que el Ministerio del Interior ya emprendió y junto a la Policía Nacional en general, de una gran campaña para ir contra las bandas criminales en nuestro país. Quiero que después del corte me cuente, me cuente cómo va a empezar esta campaña para las bandas de extorsionadores, cómo es que emprenden nuevamente, sumando más fuerzas para poder desarticularlas, llevar a la cárcel a estos delincuentes y dándole seguridad también a muchas personas. Me voy a un corte general y regreso con usted. Volvemos, regreso también con el teniente, volvemos. Este sábado, la más grande del Perú y el mundo, llega sábado con Andrés. Yo no había nacido. Nuestra gran Eva York. Que somos amables. Celebra sus 50 años en un concierto irrepetible, junto a las máximas estrellas. ¡Vamos, dice! Esta es mi tierra. Celebraremos a lo grande. Solo aquí en Sábado con Andrés. Este sábado, minutos antes de las 5 de la tarde. ¡Mío para siempre! Amén. Por Panamericana. Cuida tu bolsillo con la crema a base de mantequilla live. Pruébala a solo 4 soles. Ahora también en Nuevo Tamaño Familiar. Basado en miles de historias de quienes eligen creer. ¿Para el campeón? No, para la campeona. ¿Y ahora hay clase en los domingos? No, esto lo hago por ellas. Esto también lo hacemos por ellos, por los que estuvieron desde el primer minuto. ¡Vamos! Cuando creemos pasan cosas increíbles. Elige creer. Elige visa. Aprovecha el ahorratón de Metro. Manzana, delicia, kindero, cebolla blanca, metro por kilo a 3, soles 99. Costillar nacional por kilo a 17, soles 50. Arroz faraón extra, añejo naranja a 24, soles 90. ¡Metro! Y Metro.p, precios más bajos siempre. Voy viajando por Perú, vámonos de norte a sur, un paseíto por el centro. Voy viajando por Perú, disfrutando el cielo azul, en la selva me divierto. Olitas de libertad, la arenita con el mar y los sabores ni te cuento. Recorre el Perú a estas fiestas patrias. Ingresa a ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar. De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En 48 horas, 100 pueden convertirse en un millón. Por eso Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. Desde joven, he sido tan bueno para la comida, tan bueno para el vacilón, que mi chapa es el Tío Tan. ¿Cuál es tu secreto, Tío Tan? Mi secreto es Tío Tan Plus. Te protege mi hígado. Protege tu hígado con Tío Tan Plus. Siempre que hago el estofado, tengo que probar que no le falte nada. A este estofado le falta algo. Mi Ajinomoto, el de siempre. Ajinomoto es ese toquecito único que levanta el sabor de mis comidas. Haz lo más rico con el sa-sa-sa de siempre de Ajinomoto. Y está hecho a base de caña de azúcar. Disfruta oportunidades únicas en cines. De lunes a viernes, tu peli favorita a solo 8 soles 90. En Cinemark o Cinépolis. Exclusivo pagando con tu débito o CMR Banco Falabella. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú. En una tierra donde las plantas tienen espíritu. Las melenas esconden milagros. Y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina. La nueva colección de amarás. Que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sacha-inchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina. Tan única como tu pelo y tu Perú. Vecino, estrenando camisa, ¿verdad? ¿Jugando con vestido nuevo? Con Vanish usar tu ropa será como estrenarla. El poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish remueve manchas difíciles. Elimina malos olores. Previene la transferencia de colores. Y además desinfecta. Utiliza Vanish lavada tras lavada. Dale más vida a tu ropa con Vanish. Encuentra Vanish polvo rosa en presentación económica en tu tienda más cercana. En Salchichería Sisa buscamos traerte la mejor salchicha. Le quitamos los colorantes artificiales. Bajamos la cantidad de grasa. Y le pusimos más carne. Para alimentarlos con lo mejor. Salchichería Sisa hace la diferencia. No te pierdas los días falavea. Lo último en moda con descuentos increíbles. Aprovecha. 50% de descuento en miles de chompas y casacas. Más 10% de descuento adicional exclusivo con CMR. Ingresa a falavea.com y encuéntranos aquí. ¡Concentradas! ¡Ustedes! ¡Comedan con fuerza! Le falta manti. ¡Vamos! ¡Ay, mis reinitas! Terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Como ustedes quieran, ¿verdad? Con manti te pones más suave. Porque es la más rica, suavecita. Y su pote la hace fácil de untar. Quiero la más suave. Pásame la manti. Señores, estamos con el general Oscar Arriola, director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía.